Música Esto empieza desde pequeño, la verdad creo que Dios manda a cada persona con su talento y con sus cualidades A mi me envió con las cualidades de la música, mi mamá, la profesora de la escuela fue que me descubrió Yo ya cantaba la música de Pedro Fernández, mariachi, empecé cantando mariachi Y entonces hubo un concurso de música nacional, de boleros, de ese tipo de música en Ecuador Y yo pues tenía las cualidades y me vieron como que la cualidad, mi mamá me escuchó cantar y ella me apoyó Mi papá no sabía que yo cantaba, mi papá estaba en Panamá Entonces mi mamá le dice, va a entrar a un concurso, ¿cómo que va a entrar a un concurso si él no canta ni en la ducha? Entonces empezó todo, llegué a la final del concurso y fue que en la final mi papá por primera vez me vio cantar Y desde ese día ese hombre fue mi pulmón y mi corazón Porque Damián no solo soy yo, es yo y mi papá Porque él me ayudó y me apoyó porque es difícil encontrar padres que apoyen en la música, a los hijos o cosas así Porque he escuchado casos Y él vio talento en mí y me apoyó desde el día uno, me compró guitarra Entonces él me enseñó a tocar la guitarra Y como él también cantaba pero era un cantante frustrado Porque nunca lo pudo cumplir sus sueños porque vivía solo y eso Y pues nada, o sea fue una vida llena de anécdotas en el colegio, bandas de colegio Hasta que llegué a Colombia en Medellín en el 2015 Y fui a Bucaramanga Y ahí empezó lo que fue Damián es de una forma ya profesional en el sentido de empezar a crear los cimientos Que es lo que yo no sabía Porque cuando yo empecé cantando en el colegio y cuando yo estaba en escuela y eso Uno no sabe que va a estar aquí Yo no soñaba con estar sentado aquí en una radio en Bogotá Y queriendo que el mundo conozca mi música Y teniendo dentro de mí unas ganas grandes de poder también ser un referente en la música Entonces ha sido bonito, ha sido bonito porque he tenido caídas He tenido muchos momentos de vulnerabilidad también De sentirme como toda persona creo que en cualquier negocio, en los estudios Hasta uno quiere a veces tirar la toalla y eso también ha pasado en la música Y con gente que le prometen también cosas a uno que nunca falta Pero eso es parte del proceso Y cualquier persona que me esté escuchando que quiera ser artista De Colombia, del país que esté acá en Colombia, en Bogotá, de México, de Estados Unidos De la gente que esté escuchándonos La persona que quiera ser artista tiene que tener coraje Tiene que tener ganas de salir adelante y tener persistencia también Y la fuerza de que hay momentos malos y momentos buenos pero hay que continuar Pues así ha sido el inicio de Damián es Que más te cuento que nunca en la vida pensé estar trabajando con Rafa Lafe Que es manager también de Jesse Uribe, de Los Chiches del Vallenato, de artistas grandes Y tener una persona que me respalda ahorita como es Rafa Es para mí un logro gigante en mi carrera porque quiere decir que hay potencial Que todo lo que he venido trabajando todos estos años está dando frutos O sea, y los frutos también no es solo el dinero o cosas así Sino también el sentirse que uno lo está logrando Que eso que parecía imposible está pasando Que esas personas que antes no se fijaban porque quizás no estabas listo Ahorita se están fijando Entonces eso te hace sentir feliz, te hace sentir contento, te hace sentir realizado Y así ha sido este sueño que apenas está empezando Te cuento que yo hice hace unos meses, hace dos meses Las versiones de Julio Jaramillo en Bolero Tumbado Creé un género nuevo Que le mezclé el bolero ecuatoriano con el tumbado mexicano Hice la canción de ayer y hoy Que pueden escuchar la gente que nos está escuchando Les hice un poquito a capela porque A ver Eso está disponible en YouTube Hice esa versión y también la hice en Nígalo Todo Nígalo y di que soy yo lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Y te cuento que en estos meses La gente en TikTok empezó a darme mucho apoyo La gente de Ecuador le gustó mucho lo que hice con Julio Jaramillo Y estamos trabajando unas versiones también Las que me hice en guitarra Esta que la gente le gusta Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando en mi guitarra Se deja oír su voz Y es Julio Jaramillo Que para mí es uno de los referentes De por vida O sea Es una Yo escucho a Julio Jaramillo Y no solo lo hago porque lo hice Sino lo hago porque siento que Julio Jaramillo Tiene una voz Demasiado O sea Es una Es una marca Bastante especial Es bastante particular La voz de Julio Jaramillo Y ha sido un representante Que ha dado a conocer también Ecuador Con el bolero Y pues espero Primero Dios también hacer algo Con el bolero Sacar cositas con el bolero De lo que usted decía Que en Ecuador Pues muchos requintistas famosos De artistas de acá De la música popular Compran sus requintos allá en Ecuador Porque Chiliquingas Claro Esos chiliquingas Y van y dicen No Y eso es muy chévere Ecuador tiene Tiene mucho para ofrecer La persona que conoce Ecuador A veces mucha gente en Colombia Tiene una perspectiva de Ecuador Pero uno llega a Ecuador Y es Es otra cosa Es otra cosa A mi modo Es un sentimiento real William es un sentimiento real Porque a mi modo A mi modo Es una canción Que a mi modo Me voy recuperando O sea Yo terminé con una novia Estaba en una cantina Me tomé unos tragos Fui con Una botella Que quedó ahí Que sobraba Me la llevé Y tenía ese dolor Que a cualquier persona Le ha pasado Que se enamora Y eso Todos lo vamos a ver Todos lo vivimos De otra manera Pero todos vivimos Vivimos la misma experiencia Que es Que si usted está con amigos Si usted está compartiendo Si usted está así Cualquier persona se siente No feliz Porque esa persona Se fue Que a usted Amaba Y puede que ese amor Dentro de una persona Quede de por vida Obviamente usted No va a estar con esa persona Pero ese sentimiento De lo que pudo ser Eso le va a quedar De por vida a usted Entonces un día Entonces un día yo llegué A todos los amigos De línea Están en línea Si se quieren recuperar Esa canción Es muy buena Entonces yo llegué El amor que sentía Es que me estoy sanando Triste porque Mientras te va recuperando Hay momentos que uno cae Otra vez en Pero Pasa Ese video lo grabamos En Ecuador Y en Medellín Tiene tomas de Ecuador De lugares que ahí están Eso es Ecuador Lo que estamos viendo ahorita Es Ecuador Hay unos bares en Ecuador Y Las tomas que tiene Pues el sombrero De la gente Lo hicimos también En Medellín Pues lo hicimos Por Copacabana En sus lugares Y pues lo hice muy A lo real A lo que la gente vive A lo que uno se toma un trago Y le canta a la persona Que le duele Los países que a veces Nos O sea Que ahorita veo Que me han estado Escuchando bastante Ha sido en Bolivia En En Colombia Ecuador Estados Unidos Seguro Mira Yo subí Una comunidad latina fuerte En Estados Unidos Yo subí A mi modo A mi modo Es que me estoy olvidando A mi modo Es que me estoy Sanando Todo lo que hiciste Aunque mis días Sigan siendo grises Y subí el video Y en TikTok La gente de Europa Gente escribiéndome De Amsterdam Por allá Diciéndome que me querían apoyar Que les mandara el tema Y mucha gente De Estados Unidos O sea El video En TikTok Ahí No importa Eso se va Cualquier persona Lo puede hacer Si lo Lo sabe hacer Pero no No tiene una ciencia O sea Decirte que yo subo un video Y se va viral No tiene una ciencia Es como que llega el momento Y se va Y la gente Te escucha Y Pues nada O sea Hay varias personas Que yo digo Wow Entro a los comentarios Usted entra a TikTok Y ven A mi modo Y ponen No saludos Es que de Portugal Saludos de Holanda Saludos de Francia Saludos Y Es muy loco Así sean 5, 6, 10 personas 20 personas Claro Pero O sea Estás pasando Fronteras Entonces Ha sido un buen inicio Con A mi modo Mi primera canción Que Entro en un top 50 En Ecuador En Spotify Ok Entro en top 50 Se posiciona Número 20 Sino que A veces Es La fuerza Que hay que tener Para seguir ahí Pero me siento contento Siento que Lo que estamos haciendo Está bien Y Lo que se viene Va a estar mejor Y la música Que Se viene Te lo prometo Yo sé que Voy a volver a visitarte Y vas a escuchar La canción Que Te va a encantar Muchísimo Para 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 el 20-25 Viene Fits Viene En colaboraciones Con Viene Fits Colombia Este año Quiero enfocarme En darles música De Damianes Música Mía Música Para la gente Que está Conociéndome Que está Consumiendo mi música Y hay unas canciones Increíbles Que están Que están Por 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 venir Y Pues nada Esperen Cumbia Se viene Cumbia Se viene otra De Despecho Justamente Se viene un poquito Esto Escuche Y a pesar Que te di Tanto amor De una forma Inigual Que Te amé Como Yo No Encontrarás Un día Con descaro Dejaste Mi amor Y ahora Vienes A verme Que quieres Que te diga Pero viene Hay otra También De Despecho Y hay algunos Temas Que Que están Super Super Chévere La gente Que quiera sumarse A este sueño Me pueden encontrar Como Damianes Music Y pues nada O sea Depende De como las cosas Se vayan dando Pues estaré pronto Pues cantándole A las personas Que apoyan mis canciones Y tratando Pues de hacer Eventos Pero voy a estar Visitando colegios Próximamente Vamos a estar Visitando colegios Vamos a estar Visitando radios Universidades Y tratar de Compartir con la gente Y pues Dios mediante Ya es ahora Que viene Primero Dios